buen día amigos el día de hoy nos reportan que el refrigerador kitcheney french door no está enfriando pues venimos a ver nos vamos a meter al modo de diagnóstico para ver cuál es el problema estamos viendo que el modelo es kfi s2900 vamos a no está enfriando vamos a ingresar al modo de diagnóstico vamos a chequear los dos sensores tanto del refrigerador como el del congelador nos tienen que marcar 001 y está marcando el del refrigerador que está bien vamos al paso 2 tienen que marcar 01 ahí estamos aquí el problema es que está haciendo escarcha el cual ya no enfría entonces vamos a ir a la opción 7 nosotros le hicimos un cambio a la opción 7 estaba en 01 que es el deshielo adaptativo que es un deshielo que lo hace automático cada 99 horas creo yo pero nosotros vamos a ponerlo cada 8 horas vamos a ir a la opción 7 estamos ya ahí está ya el cambio aquí estaba en 01 entonces vamos a ponerle 02 para que el deshielo lo haga automático cada 8 horas por 25 minutos de tiempo de deshielo entonces ahí con eso vamos a ver que el refrigerador no funciona normalmente como siempre se va a chequear las otras funciones aquí vamos a bajar a la opción 4 esta opción chequea 4 pasos el número 1 ella va a chequear las válvulas porque esta refrigeradora tiene dos evaporadores es como que tuviera dos refrigeradoras en uno uno para el refrigerador y uno para el congelador los cuales son manejados independientemente a través de los sensores que le indican la temperatura a la tarjeta para que mande a enfriar más un lado o el otro esta opción que tarda más o menos como unos 7 minutos porque ella chequea el compresor las velocidades del compresor chequea las válvulas ahorita está en la opción 1 luego pasa a la opción 2 a la 3 y a la 4 y ahí nosotros tenemos que estar viendo si están funcionando las opciones que dice que tiene lo vamos a dejar ahí por momento luego vamos a chequear el sistema de hielo en estos momentos la red estaba desconectada tiene el termodisco abierto vamos a proceder a chequear el termodisco nos tiene que decir que está abierto no cerrado porque no tiene frío vamos a hacerlo en otro video vamos a ver